...es de solo en... ...de 100 millones de dólares. Eso me parece un poco exorbitante, pero que es un mísero 100 millones de dólares para mí. Oh, no importa. No tenía tanta hambre, de todos modos. ¿Alguien ordenó un taxi oxidado? Me gusta el hilo. ¡Felicitaciones! El Emporio de la Camisa Ah, no hay nada como una hermosa camisa nueva. Ups, olvidé la etiqueta. ¡Yo me encargo! ¡Bope Esponja! Ups, lo siento, arenita. Suéteres Ah, no hay nada como el casimir. Pero hoy hace calor para usar un suéter. ¿Puedo ayudar? No, 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 no. ¡Por favor! ¡Gracias!